Dicen que soy borracho La vida no me importa Pues solo me ha dado Traiciones y envidia Yo sé que todo es falso Y amor y amistad Son tan solo mentiras ¿Qué saben de la vida? Los que no han sufrido Los que nunca han sentido Una pena de amor Dicen que soy borracho Que voy por el mundo Como alma perdida Si me pues por mi gusto Y a nadie le importa Yo vivo mi vida ¿Qué saben de la vida? Los que no han sufrido Los que nunca han sentido Una pena de amor Dicen que soy borracho Que voy por el mundo Como alma perdida Si me pues por mi gusto Y a nadie le importa Yo vivo mi vida Y a nadie le importa Opa Música Yo le pregunté a una gitana Queriendo saber mi destino Si tu cariñito y el mío Habrían de encontrarse en el mismo camino Pará, pará, pará Leyendo la palma de mi mano Me dijo que te encontraría Por eso te he estado buscando De noche y de día hasta que te hallé Y si a mí tú no me quieres Te quiero a ti yo En la palma de la mano La gitana lo leyó Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó Yo le pregunté a una gitana Queriendo saber mi destino Si tu cariñito y el mío Habrían de encontrarse en el mismo camino Leyendo la palma de mi mano Leyendo la palma de mi mano Me dijo que te encontraría Por eso te he estado buscando De noche y de día hasta que te hallé Y si a mí tú no me quieres Te quiero a ti yo En la palma de la mano La gitana lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó Ahora, para terminar, un tema muy solicitado también, un tema mucho más viejo que Señora Bonita, uno de los grandes éxitos que yo conseguí con este acompañamiento maravilloso de la Sonora Matancera. Vamos a cantar todos juntos y vamos a hacer un poquito de palmas también en este tema que se llama Maringá. Maringá, Maringá Después que tú partiste, todo el pueblo quedó triste porque amaba tu bondad. Maringá, Maringá Que hasta la muerte y el martirio de tu suerte sólo Dios comprenderá. Maringá, Maringá 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 Maringá, Maringá, después que tú partiste todo el pueblo quedó triste porque amaba tu bondad. Maringá, Maringá, tú quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte, sólo Dios comprenderá. Maringá, Maringá, merecías el amor y cortaron tu rosa, tu destino era de flor. Maringá, Maringá, Maringá. Tú quieres más el mar, me dijo con dolor y el cristal de su voz se quebró. Recuerdo su mirar con luz de anochecer y esta frase como una obsesión. Tienes que elegir entre tu mar y mi amor yo le dije no y ella dijo adiós. Su nombre era amargo, llevaba boina azul y en su pecho colgaba una cruz. Par, mar hermano mío, par, en tu invención. Maringá, Maringá. Maringá, Maringá, Maringá. Un loco en mi barco carbonero, mi destino prisionero y mi triste soledad. Maringá, Maringá. Ya no tengo a nadie. Maringá, Maringá. Sé que cuando el puerto llegue un día esperando no estará Maringá. Maringá, Maringá. Maringá, Maringá. Maringá, Maringá. Maringá, Maringá. Maringá, Maringá. Maringá, Maringá, Maringá. ¡Ay, ay, ay, ay! Maringá, Maringá, Maringá. Como una rosa,ooo mama mar marryingá, la pastora más hermosa, que murió de tanto amar. Como las flores, fue muy breve su vivir. Marchitó por sus amores, y el dolor la hizo morir. Maringa, Maringa En fue que tú partiste todo el pueblo quedó triste porque amaba tu boca Ahora iría Maringa, Maringa Tú quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte Solo Dios contará en veras Maringa, Maringa Terecías el amor Y cortaron tu rosal Tu destino era de flor A ver las palmas, ay por favor Para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Maringá, Maringá! ¡Maringá, Maringá! Después que tú partí que todo el pueblo quedó triste porque amaba tu boca ¡Ahora ya! ¡Maringá, Maringá! ¡Maringá, Maringá! Tú quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte Todo Dios comparenterá ¡Maringá, Maringá! Que decías el amor Y cortaron tu rosa Tu destino era mejorito por hora ¡Maringá! ¡Maringá, Maringá! ¡Opa! Canciones románticas, canciones que nunca pasarán de moda Simplemente porque viven en el recuerdo de cada uno de nosotros Hoy con Leo Marini, nuestro invitado internacional de esta semana En la noche de amor y amistad En la noche de amor y amistad Nosotros somos los primeros que debemos plegarnos a esa noche Porque somos los eternos enamorados, ¿verdad? Es un programa muy romántico Entonces tenemos que hacer partícipes a todo el mundo A todo el mundo colombiano especialmente De ese día tan magnífico Del amor y de la amistad Leo Marini Leo Marini Uno de los grandes boleristas de Latinoamérica Invitado especial hoy A el show de las estrellas Bésame tú a mí Bésame tú a mí Que mi amor que mi boca te besó Dame el frenesí que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo? ¿Quién si no fui yo? Pudo enseñarte el camino del amor Muerta mi altivez Cuando mi orgullo rotó a tus pies Quiero que mi amor te besó Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Bésame con el frenesí Allí en la luz que tienes tú, mi amor Y en la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir Y amar que es más que amor renecí Allí en el beso que te di Al pie de mi corazón Dime que sabes tú sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Bésame con frenesí Bésame con frenesí Bésame con frenesí ¡Opa! Bueno mis amigos Vamos a hacer una pequeña diferencia En esta noche romántica por cierto Aquí con acompañamiento de mi querido amigo Este eximio pianista y arreglista El caballero Velázquez Y sus muchachos Vamos a hacer una cosa íntima Llanto de luna En la noche sin besos De mi decepción Sombras de pena Silencio de olvido Que tiene en mí hoy Llaga de amor Que no puede sanar Si me faltas Tú Ebría canción De amargura Que murmura El mar ¿Cómo borrar Esta larga tristeza Que deja tu adiós? ¿Cómo ¿Cómo Poder olvidarte Si dentro Muy dentro Estás Tú ¿Cómo Vivir así En esta Soledad Tan llena de ansiedad De ti? Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir mal Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no de otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay Que noche tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir mal Caribe soy De la tierra del amor De la tierra donde nace el sol Donde las verdes palmeras Se mecen airosas Al soplo del mar Al soplo del mar Caribe soy De la tierra del amor De la tierra donde nace el sol Donde las verdes palmeras Se mecen airosas Se mecen airosas Al soplo del mar Ahora sí Ahora sí Ya Busco un amor Que me quite del alma el pesar Que me llene de felicidad Un amor Tropical Tropical Quiero sentir Las caricias De nueva ilusión De entregarle todo el corazón Ese amor Tropical Ese amor Caribe 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 Son Caribe Son Caribe Caribe as Tú quieres más el mar Me dijo con dolor Y el cristal de su voz se quebró Recuerdo su mirar con luz y anochecer Y esta frase como una obsesión Y ella es que elegir entre tu mar y mi amor Yo le dije no y ella dijo adiós Su nombre era Margot, llevaba boina azul Y en su pecho colgaba una cruz Parmaré, hermano mío Mar, en tu inmensidad Hundo con mi barco carbonero Mi destino prisionero y mi triste soledad Mar, ya no tengo a nadie Mar, ya ni tengo amor Sé que cuando al puerto llegue un día Esperando no estará Mar, ya no tengo a nadie 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 Que no valgo nada, que vivo soñando Pero el mundo no sabe las penas amargas que sufro llorando La vida no me importa, pues solo me ha dado traiciones y envidia Yo sé que todo es falso, que amor y amistad son tan solo mentiras Que saben de la vida, los que no han sufrido Los que nunca han sentido una pena de amor Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida Si me pues por mi gusto y a nadie le importa Yo vivo mi vida, que saben de la vida Los que no han sufrido, los que nunca han sentido una pena de amor Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida Si me pues por mi gusto y a nadie le importa Yo vivo mi vida Señora bonita Usted me castiga Y aunque no me quiera Le digo mil veces que Dios, que Dios la bendiga Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen El discreto instante, el discreto instante de una aventura Señora bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amándola tanto y usted tiene dueña Señora bonita Su cara es dulzura Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen El discreto instante de una aventura Señora bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amándola tanto y usted 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 Tiene dueña Show del recuerdo Show del recuerdo Doce bardellas Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponle toda tu atención Porque son tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De ese beso que te di Y que jamás encontrarás En el calor En el calor De otra mujer A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creas Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer Dos almas que en el mundo Había un unido Dios Dos almas que se amaban Que somos tu y yo Por la sangre Herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos La vida De nuestro inmenso amor Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra De obvio Que nos separó A los dos Y yo De un instante Me ponió El amor Y cerca Y cerca Y distante Podemos La vivir Somos Un sueño Imposible Que venga A la noche Para olvidarse Del mundo De Dios Y de todos Somos En nuestra Quimera Doliente Y querida Dos hojas Que el viento Junto En el Otoño Somos Dos seres En uno Que amamos Dos seres Para guardar En secreto Lo mucho Que quieres Pero Te importa La vida Con esta Separa Sión Somos Dos Cotas De llanto En una Canción Quiero Emborrachar Mi corazón Para pagar Un loco Amor Que más Que amor Es un Sufrir Y aquí Vengo Para eso Pa' borrar Mi Con eso Que lo Beso De otra Sona Si Su amor Fue De un Día Porque Causé Siempre La Esa Fue Tu pasión Quiero Por lo Tónico Pansar Para después Poder Brindar Por los Fracasos Del amor Y La Palma De escuchar Su risa Loja Y sentir Junto a Mi Gorda Como Como Duele Su Respiración Angustia De sentirme Abandonado Y pensar que Está a su Lado Pronto Pronto Le hablará De amor Hermano Yo no quiero Rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo Comer Desde mi Triste Soledad De Toda Rosa Muerta De Tu Toda Una Vida Me Estaría Contigo No Me Importa En Qué Forma Ni Dónde Ni Cómo Pero Junto A Ti Toda Una Vida Te Estaría Animando Te Estaría Cuidando Como Cuido Mi Vida Que La Vivo Por Ti No Me Cansaría De Decirte Siempre Pero Sie 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 S Vida Ansiedad Angustia Desesperación Toda Una Vida Me Estaría Contigo No Me Importa En Qué Forma Ni Dónde Ni Cómo Pero Junto A Ti Oye La Confesión De Mi Secreto Nace De Un Corazón Que Está Diciendo Con Tres Palabras Te Diré Todas Mis Cosas Cosas Del Corazón Que Son Preciosas Dame Tus Palas Ve Toma Las Mías Que Te Voy A Confiar Las Ansias Mías Son Tres Palabras Solamente Dos Y Esas Palabras Son Como Me Gustas Lento De Luna En La Noche Sin Besos De Mi De 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 Tres Sin Sin Si Sio De Olvido Que Tiene En Mi Olvido Llega De Llega Olvido Que No Puedes Salar Si Me Pag As Tú Ebre Canción De Amargura Que Murmura El Val Como Borrara Esta larga tristeza que deja tu adiós, cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú, cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad. De ti, ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Caribe soy de la tierra del amor, de la tierra donde nace el sol, donde las verdes palmeras se mecen a irosas al soplo del mar. Caribe soy de la tierra donde nace el sol, donde las verdes palmeras se mecen a irosas al soplo del mar. Busco un amor que me quite del alma el pesar, que me llene de felicidad un amor tropical. Quiero sentir las caricias de nueva ilusión, de entregarle todo el corazón a ese amor tropical. Buñequita linda, de cabellos de oro, de diente de perla, labio de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino, que envuelto en la brisa parece decir. Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. Porque un beso como el que me diste, nunca me habían dado. Y el sentirme estrechado en tus brazos, nunca lo soñé. Una noche de luna en la playa, nunca había pasado, despertándome cantos de amores al amanecer. Como esperan las rosas, sedientas al rocío, con esas mismas ansias, te espero yo a ti, solo a ti. Así, porque amor, como el tuyo y el mío, no existen en la vida. En el mundo ya no quedan seres que quieran así. Así, 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 así. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Con una queja en el alma, hasta mi tierra llegué, con una queja en el alma, y allá en mi tierra te alejé. Me hirieron tanto tus ojos, que me quitaron la pena, me hirieron tanto tus ojos, que no te quise creer. Yo sé que fue cobardía, que tuve miedo de amar, que son muy hondas las penas, que los amores me dan. Con una queja en el alma, y aquel lugar me alejé, sintiendo que me quisiste, y no te quise querer. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. ¿Por qué tú eres así, si el alma entera te vi, y te burlaste tranquilamente de mi pasión? Si triunfa el viento sobre el mar, y la razón, se impone al fin, sé que sufrirás, porque tú hiciste sufrir mi corazón. Es una deuda que tienes que pagar, como se pagan las deudas del amor. No, voy a llorar, porque la vida es la escuela del dolor, donde se aprende muy bien a soportar, las penas de una cruel desilusión. Cuando te ausente, salverme de nuevo, muy solo sin ti. Cuando te vayas, dejándome en sombra, ¿qué será de mí? Mi vida, el extraño destino de los dos, por distintos caminos. Cuando te llevo, y hoy nos une otra vez, porque, porque, cuando mañana, me vea la aurora, llorando por ti. Cuando mi alma, se sienta muy sola, ¿qué será de mí? Vanidad, por tu culpa he perdido, un amor, vanidad, que no puedo olvidar. Vanidad, vanidad, con las alas doradas, yo pensaba reír, y hoy me pongo a llorar. Me seguí, la arranqué, la arranqué de mi vida, pero hoy la volviera a besar. Vanida con las alas doradas Yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mal Caminito que entonces estabas Bordeado de trébol y juncos en flor Una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Nunca más volvió Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Tú quieres pasar el mar Me dijo con dolor Y el cristal de su voz se quebró Recuerdo su mirar con luz de anochecer Y esta frase como una obsesión Tiene que elegir entre tu mar y mi amor Yo le dije no y ella dijo adiós Su nombre amargo llevaba boina azul Y en su pecho colgaba una cruz Mal, mal, hermano mío Mal, en su inmensidad Hundo con mi barco carbonero Mi destino prisionero Y mi triste solera No, ya no tengo a nadie Mal, ya no tengo a nadie Ya no tengo a nadie Ya no tengo a nadie Sé que cuando al puerto llegue un día Esperando no estará Mal, ya no tengo a nadie Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponle toda tu atención Porque son tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De ese beso que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro que A tu lado vivirá Y te hablarán Y te hablarán Como cuando estás Conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor se ha terminado Porque existe otro que Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban De eso Eso éramos tú y yo Por la sangre herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se vio Un día en el camino Que cruzaba Nuestra salva Surgió una sombra De odio Que nos separó Comoroco a los cielos Y de algún momento Que distante Mejor fuera a morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo de Dios y de todos. Somos en nuestra quimera, doliente y querida, dos hojas que el viento juntó en el otoño. Somos dos seres en uno que amándose mueren para guardar en secreto lo mucho que quieren. ¿Pero qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, pa' borrar antiguos besos en los besos de otras pocas. Si su amor fue flor de un día, porque cause siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por lo cósmico falsa, para después poder brindar por lo fracaso del amor. Nostalgia. Angustia. Angustia. De escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia. De sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad me caen las rosas muerta de mi juventud. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma ni dónde ni cómo, pero junto a ti, toda una vida te estaría animando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre crece en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma ni dónde y cómo, pero junto a ti. Oye la confesión de mi secreto Nace de un corazón Que está desierto Con tres palabras Te diré todas mis cosas Cosas del corazón Que son preciosas Dame tus manos, ven Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son Como me gustas ¿Por qué no he de saber Que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo Si fundes tu alma Con el alma mía? ¿Qué importa si después Me ven llorando un día Si acaso me preguntan Diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida Se aleja y nos deja Llorando quimera No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que muera No me vayas a engañar Ni la verdad Ni lo justo A lo mejor yo te gusto Y quizás Es bien para los dos No me vayas a decir Que no te has dado ni cuenta No digas lo que no sientas De mí No siendo la verdad Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré Haré lo que quieras tú Mi dulce querer No me vayas a engañar Y la verdad Ni lo justo A lo mejor yo te gusto Y quizás Es bien para los dos Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios Que saben fingir Y a mi sombra pregunto Si esos labios que adoro En un beso sagrado Podrán mentir Aunque vivas Prisionero En mi soledad En mi soledad Mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios Guardan plana De un beso por Que no olvidarán Que no olvidarán Mañana Flores negras Del destino Del destino Nos apartan Sin piedad Pero el día Pero el día vendrá Doloroso también Doloroso también Escúchame Que aunque me duele el alma Yo necesito Yo necesito hablarte Que no olvidarán Romance tan divino Romance tan divino Te digo Te digo adiós Yo te perdí Como pierde aquel buen jugador Que la suerte Que la suerte reversa Marcó Su destino fatal Yo ya jugué Con mis cartas abiertas Al amor La confianza Que tuve troncho Nuestra Felicidad Pero en cambio Tú Me jugaste Fichas sin valor Fichas negras Como es el color De tu perversidad Yo ya perdí Y te juro No vuelvo a jugar Porque nunca Yo volveré a amar Como te quiero Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más En mi cuerpo Brilló la esperanza La esperanza Que alumbra El camino De mi soledad Una vez Nada más Se entrega El alma Con la dulce Y total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza el prodigio De amarse Hay campanas De fiesta Que canta En el corazón Mujer Mujer Si puedes tú Con Dios Hablar Pregúntale Si yo alguna vez Te he dejado De adorar Y al mar Espejo De mi corazón Las veces Las veces Que me ha visto Llorar La pérdida De tu amor Te he buscado Por doquiera Que yo voy Y no te puedo Alliar ¿Para qué quiero Otros besos Si tus labios No me quieren Ya besar? Y tú Y tú ¿Quién sabe Por dónde Andarás? ¿Quién sabe Qué aventura Tendrás? Que lejos Estás De mí 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 Si yo encontrara Un alma Como la mía Cuántas cosas secretas Le contaría Un alma Que al mirarme Sin decir nada Me lo dijese todo Con su mirada Un alma Que embriagase Con suave aliento Que al besarme Sintiera Lo que yo siento Y a veces Me pregunto ¿Qué pasaría Si yo encontrara Un alma Como la mía Y a veces Me pregunto Gracias por ver el video. 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 Como alma perdida. Si bebo es por mi gusto ya nadie le importa, yo vivo mi vida. Y... 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 Audio Jungle 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 AudioJungle 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 AudioJungle